Bienvenidos a un nuevo episodio, aquí les habla Zupanita Pinceladas. Hoy vamos a analizar un reporte de los titanes, robots y armas que están siendo más utilizados en Ligas Altas, Liga Leyenda particularmente. ¿Cuál es el objetivo Pinceladas? Muy sencillo, hay personas que no saben qué es el meta y por qué las cosas son balanceadas. Te lo voy a resumir lo más posible, el meta en este juego son robots, armas, titanes, drones, lo que sea, cualquier ítem que tenga mucha ventaja, funcione muy bien por encima de todo lo que existe. Ejemplo, el Angler, el Titán Ángel, que funcionaba mejor que cualquier otro Titán, etc. Pero el juego es cíclico, hoy sale una meta, se vuelve súper chetada, todo el mundo lo tiene y luego esa meta es balanceada porque va a salir una meta nueva que va a ocupar su lugar y así va con el ciclo. Tú como fui tu player te tienes que preocupar de no gastar plata AU ni platino en las cosas que son metas para evitar que tu hangar luego sea nerfiado. Este reporte lo hizo este amigo en la comunidad de Reddit, lo advierto, no es mío, yo lo que voy a hacer es el video y voy a interpretar dando consejos. Vamos a comenzar con los robots. A ver, robots, aquí los tengo, sí, fíjate. Lo que está de meta hoy en día, esto es mayo, sí, el color lila, pero fíjate los últimos tres meses, marzo, abril y mayo. Lo que ha estado de meta fuerte en Liga Leyenda y Campeón es Imugi, Nether, Angler y Lynx. Yo por aquí los tengo para que te los vaciles si tienes dudas. Sí, mira, aquí tengo el Imugi, aquí tengo al Nether, aquí tengo al Angler y aquí tengo al Lynx. Estos robots son los que están fuertemente en meta. Lo que te puedo decir es que el Angler ya fue balanceado, pero viendo estas estadísticas que sigue siendo muy, muy usado, lo más probable es que pase como ha pasado antes. Le hagan otros ajustes negativos. Y si te preguntas por qué, ya te lo dije. Son robots que tienen demasiada ventaja. Solamente es eso. Yo de verdad que de estos cuatro robots estoy usando el Nether y el Angler. Y bueno, posiblemente sean balanceados para que la nueva meta llegue y se vuelva meta. Pues lo nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a tratar de evitar gastar plata, gastar AU o lo que sea en estas cuatro opciones. Más abajo tenemos al Tiffon, al Kepri y al Seraph. Fíjate que el Seraph se ha mantenido entre los diez primeros. Y fíjate que le han dado ya tres balances. Posiblemente venga un cuarto. Ok, las armas. Estas son armas ligeras. Las armas ligeras tenemos a la Claw, la Taeja esta y la Spear. Estas tres, la Spear ya fue balanceada. Te lo voy a mostrar aquí en las armas. Para que tú más o menos. Son estas que son las de 800 metros. Y la otra es la Spear que es esta de 500 metros. Y la otra es esta de 350 metros. Estas armas son meta por el daño que hacen. 800 metros, hacen muchísimo daño. 500 metros y 350. ¿Qué puede suceder con esto? Pues yo no gastaría recursos en ninguna de estas armas. Hasta que les llegue un balance significativo. Fíjate que la Claw es la que más se está usando. Que es esta. Entonces esa es la que posiblemente sea bastante balanceada. ¿Sí? Ok, vamos a tratar de ver las armas medianas. Las armas medianas hay que recordar que muchos de los robots que se vuelven meta ocupan armas medianas. Casi siempre los robots más fuertes a través del juego, como el Leech, el Spectre, tenían cuatro armas medianas. Entonces tenemos a la Geoge, la Ja y la Spike. Y la Finder está de cuarto. La Jabo, que es la Sónica. Imagínate, todavía se mantiene acá en el top porque sigue haciendo un buen daño. ¿Cuáles son estas nuevas? Ok, la nueva esta, la Geoge, que es de 800 metros, hace un daño demencial. La otra que estaba era la Spike esta, que es la nueva de 150 metros. Digamos que, bueno, quizás poca gente la está usando allí. Y la otra que vi, déjame ver, era la Ja, exacto, que es esta, ¿sí? Esta que está acá. Y la Finder estaba de cuarta. ¿Qué pienso yo que puede ser balanceada? Yo pienso que esta quizás sea balanceada bastante y la Geoge también sea muy, pero muy balanceada. Es lo que yo más o menos acá deduzco, viendo que los láser es lo que más están usando. Entonces yo lo gastaría nada, nada, subiendo esto a... La subiría como a nivel 10 y 11, pero en campeón, yo, yo en lo particular, no las estoy usando, ¿sí? Yo las tengo, pero no las estoy usando, me las regalaron a nivel de mercado, si no me equivoco. Ok, las pesadas, ojo con las pesadas, tenemos la Glory. La Glory es la que todo el mundo está usando en el robot Lynx. Lastimosamente la Glory ya fue súper balanceada hace tiempo, así que no pienso que le vayan a hacer un balance. Ojo, porque es que funciona bien, es con el Lynx, ¿sí? El Lynx es este bicho que tiene sigilo, ¿sí? Yo diría que eso, no hay que preocuparse mucho por la Glory. Ahora, la Talon, la Steak y la... Qué bueno, no sé cómo se dice esa vaina. Bueno, son estas que están aquí abajo, ¿sí? Aquí tengo la Steak, que es la nueva, y tengo esta, que es la láser pesada. Esta sí la estoy usando yo y hace un daño bastante bueno, ¿sí? Hay gente que lo está usando con 4 en un Behemoth o cosas así. Entonces, esta lo más probable es que sea balanceada bastante. ¿Y cuál es la otra? A ver. Ya que aquí me confundí. Esta es la Heavy, perfecto. La Talon, la Steak. Bueno, estas son nuevas. La Steak es nueva. Quizás le queda todavía tiempo. Lo bueno de estas armas es que es como la Sónica. No van a recibir un mega balance porque son armas de muy corta distancia. Las Sónicas fueron balanceadas, pero siguen siendo muy buenas. Entonces, yo creo que estas sí tienen buen futuro, diría yo, ¿no? Ok. Ya vimos esto. También la vimos. La Glory. Bueno, la Glory está muy lejos como para mostrársela, ¿sí? Vámonos con el Titan. Ay, papá. Yo les dije que el mejor Titan era el Indra. Yo no había visto esto. Y bueno, realmente, hoy en día es el que está siendo más usado, ¿sí? En mayo es esta columna lila. Es el que está siendo más usado porque es el que mejor funciona para hacerle frente a todos, ¿sí? Ahora, fíjate. El Rook también lo están usando acá. Quizás el próximo mes esto se vuelva más meta. ¿Qué diría yo del Indra? Joder. Dudo mucho que le den un balance, pero todo es posible. Todo es posible. Todo es mega posible. Ahora, yo estoy probando las nuevas Creogénicas y funcionan mejor es en el luchador. Es decir, el luchador con Creogénicas es el que más fácil destruye al Titan Rook, que es el Titan nuevo. Entonces, no sé si al Indra le vayan a hacer algo realmente. Fíjate que el Minos lo usa poca gente y es muy efectivo. Por eso yo siempre recomiendo al Titan Minos. Pero, viendo esta tabla, me da miedo, algo de miedo con el Indra. Ojo, que me da algo de miedo. No sé cuál es tu opinión, pero bueno, tengo miedo con el Titan Indra, ¿sí? El Titan nuevo este se va a volver meta porque las sónicas, que es lo que todo el mundo está usando, no son buenas en contra de los escudos físicos. Por eso es que se va a volver meta. Pero luego todo el mundo va a usar Creogénicas y este Titan la va a ver mal. Ok, armas de titanes. Évora y Veyron, que son sónicas, son las que están siendo más usadas en mayo. Es este color lila, ¿sí? La Dazzle todavía sigue siendo utilizada. Las que te ciegan, estas escopetas, Mahabajara y la Lantern. Ahora, ¿qué pienso yo? Ambas sónicas fueron balanceadas con menos daño, pero lo más posible es que vuelvan a ser balanceadas. Estas armas sónicas, sí tienes que tener bastante miedo a la Veyron y la Évora, porque lo más probable es que sean balanceadas nuevamente. Pero, vuelvo y te digo, las armas sónicas tienen una habilidad que es súper buena y van a seguir funcionando de cerca. Ejemplo, Minos. Ejemplo, el Indra, ¿sí? Digamos que esas son las opciones más fuertes para utilizar las sónicas de acá a unos meses después del balance. La única forma es que las vuelvan nada como hicieron con la Squall en su momento y la otra creo que se llama Room, algo así, que son viejas ya. Posiblemente si las vuelven nada, dejen de funcionar. Estas dos opciones, si yo fuese Free2Play, tuviese bastante, ojo, bastante miedo, porque quizás les den un mega balance, ¿sí? Son las dos opciones que yo veo que están aquí en la cabeza, ¿sí? Porque es demasiado, o sea, no es un poquito la diferencia, es demasiado. Entonces, posiblemente les venga un balance. Bueno, gente, recuerda que este reporte lo hizo este amigo, no lo hice yo. Espero que te haya gustado. Simplemente es como para que sepas que va a venir posiblemente, ojo, posiblemente en el futuro, en tema de balances. Se les quiere un montón, no se te olvide de darle like y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.